Si sientes un murmullo muy cerca de mí, es un ángel llegando para prescribir las tus corazones y llevarlas al cielo. Así, aunque no estoy, no tienes nada. En tu corazón, en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón. Así, aunque no estoy, no tienes nada. El corazón, en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón. ¡Gracias! 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 Es un Dios que es divina y que se asumió, porque quiero amor, y que es el Espíritu Santo, y que es el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo, y que es el Espíritu Santo, y que es el Espíritu Santo. Y que es el Espíritu Santo, 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 y que es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!